Esta huelga, dicen los trabajadores, está allá porque su gobierno está violando las leyes laborales, que incluso también violando el T-MEC en el capítulo laboral. La agencia está usando, que la pagamos nosotros con nuestros recursos públicos, con impuestos, la directora la está usando de manera facciosa para atacar a los trabajadores, al movimiento sindical, a quienes de alguna manera critican a la directora, a la agencia, incluso también a la secretaria del Trabajo, ya le traen una campaña, todo con recursos públicos. Tienen ellos en Notimex si hay pruebas de un chat, incluso desde donde dentro de Notimex, con recursos de Notimex, con la IP de Notimex, atacan a todos sus críticos. Y también, presidente, están convocando a las nueve de la mañana al sindicato, el sindicato blanco está convocando a ir a tratar de romper la huelga. ¿Qué me parece, presidente, todo este contexto? Que haya diálogo que se resuelva por la vía legal. Entonces, mediante la democracia tengo entendido que mañana va a haber ese recuento, que le digo a los trabajadores, que ellos decidan libremente y que no haya injerencia de nadie. ¿Qué opina el sindicato blanco? Que la dirección sí se metió a crear un sindicato blanco. ¿Hay grabaciones, presidente, en las que le presionan a los empleados que les dicen si no aceptas firmar con el sindicato blanco te despedimos? ¿Por qué no le damos la confianza a los trabajadores, que no son menores de edad? Además, son periodistas. Eso nos ha agregado, presidente. ¿Ese Estado nos ha agregado a los periodistas? Sí. Yo tengo confianza de que se va a resolver lo de Notimex. Le haría un llamado a San Juan Martínez a que cese esta confrontación. A todos. Y que no use ya la plataforma de Notimex para… Son recursos públicos. Sí, pero no sólo a ella, también a la otra parte. Pero la otra parte no usa recursos públicos, presidente, y ella sí para… No sabemos. De manera facciosa. Están las notas en la plataforma, en Lilo, presidente. Por eso, vamos a que sean los trabajadores, lo quiero decir, y tengamos confianza en ellos, que ellos decidan y nosotros garantizar que haya legalidades.